Están cansados, pero últimamente hay algunos problemas, ¿no? ¿Cuándo toca, toca? Sí. ¿Salimos? ¿Cuándo toca, toca? Tenemos el honor de tener aquí en las cabinas del Canal 39 de la radio a don Luis Migreiro Criado. Realmente es hablar de él, es hablar de uno de los grandes militantes y dirigentes del partido aprista peruano y también hijo de otro gran luchador sindical. Vamos a hablar con él sobre diferentes temas. Don Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido a Canal 39, Arequipa. Muchas gracias por esa generosa presentación. Y más generosa, la invitación que me ha hecho a este programa que tiene tanta simpatía y tanta simpatía en la audiencia de mi iglesia. Muchas gracias, Don Lucho. Don Lucho, nos gustaría siempre cuando vienen personajes ilustros y le digo sin lacujos, nos gusta siempre un poquito que nos cuenten de su vida. ¿Usted, dónde nace? Bueno, yo nazco, yo podría decir un poco accidentalmente en Lima, pero yo siempre me he sentido chalaco, callado. Ese es, digamos, mi origen territorial, el auto, el afectivo, el adoptivo y el aburano. Hoy, de hecho, me he dado parte de mi vida en el puerto de Rayoja. Claro que sí, conocemos ello. Por ejemplo, estamos en este mes importante de las ocho horas. Usted sabe que en el cañón se conquistaron las ocho horas antes de que se lo lograra a nivel nacional. Y ahí ya estaban batallas realmente muy importantes. Y sobre eso, para hablar largo, porque ya tienen tradiciones históricas. La mucha gente no las ubica, son solo aquellas que corresponden a la república o a las etapas finales de la colonia. Ahí el 2 de mayo donde se estrella fue la independencia en Sudamérica. Pero yo diría, tiene incluso una solera fri-inca. Ah, sí. Lo que es, no, claro, el palacio de lo que es. Claro, sí. Entonces, aparte de Real Felices, que es un símbolo, digamos, del poder comercial, tiene usted lo que es, no, el palacio de lo que es. En fin, claro. Yo sé que, no, no, está bien. Bueno, estaba leyendo anoche, cuando sabía que lo iba a entrevistar, su dilatada carrera política, es impresionante, ¿no? Usted, bueno, aparte de dirigente del Partido Pista Peruano, ha sido diputado por el Callao, 1980-1992, presidente de la Cámara de Diputados, 1985-1986, congresista de la República, luego ha expresado también la Secretaría General del Partido. Es un partido donde siempre se le reconoce que hay muchos intelectuales, hay gente luchadora, un poco, un poco difícil asumir ese... Bueno, en serio, usted omitió un cargo muy honroso. ¿Cuál es? Lo que es interesante ha sido Secretario General de la Cámara de Diputados peruanas. Ah, mire. Pero antes de decir, yo me inicio como Secretario de la Cámara de Diputados del Rector Tercero de los varios años, cuando tenía más o menos de 14 años de edad. Y usted ha sido usted una pregunta importante, o ha sido usted una inquisición importante que yo le recono. En realidad, fíjese, efectivamente, el Partido Pista, al lado de Estrella, Sánchez, Joane, en fin, Haya tuvo la genialidad, podríamos decir, permítanme un término, de hacer el Frente Único de Trabajadores de Manuales e Intelectuales. Y a los trabajadores, los que tenían un origen laboral, los dió, ¿no? Dió a través de toda su... de una larga historia de dió, oportunidades de preparación, de capacitación, e incluso creó un sentimiento, un sentimiento importante de igualdad. O sea, generó condiciones para una nueva intelectualidad. En este caso, yo les quiero señalar el caso de la Secretaría de Educación Sociales, que este 21, aún desde el 21 de enero, del año unido, el año 21 se sentaron. Y que justamente tenían, tenían por finalidad, trataron de formar, de capacitar a los trabajadores, de lo que salieron, pues, líderes, indigentes, especiales, que marcaron, pues, por un signo, ¿no? Marcaron, pues, marcaron la historia de las luchas sociales. Entonces, te repito que yo tuve, en la oportunidad de hacer, a Haya, y decidí, y de partir, digamos, concluir en Hidalgo, el estadio de las distintas regiones naturales. Y eso hizo la trambonia un poco más fuerte. Incluso, esta, la llamó la alianza de trabajadores, manuales e intelectuales, es la que ofrecó el único, la que permitió vertebrar un gran movimiento y la que en realidad lleva una delantera importante con respecto al liderazgo y a la construcción de los movimientos sociales para asegurar el éxito, digamos, para ser eficientes. es todo un movimiento de frente único nos gustaría que nos recuerde la primera vez que veo a quien le decían con mucho cariño el viejo, a don Víctor Raúl ahí en la torre ¿recuerde ese momento? sí, claro, fíjese perdónenme de irreverencia pero el programa este aquí me cae tan bien que la voy a cometer yo cuando conocí al Papa a uno no un Papa no me impresionó que esto una personalidad magnética la del Papa impresionó pero a mí me impresionó más Aya teniendo muchas ponías que yo veía en el Papa cantaduras, su humanidad el magnetismo que me se rayaba teniendo eso, yo en Aya vi más bien al hombre del agrado vi en Aya el sustrato humano el hombre que había sufrido perseguido y el hombre pobre que quería revivir un país eso realmente le repito influyó mucho cuando yo lo ¿cuántos años tenen ustedes? 14 años 14, 15 años ¿quién nos lleva a conocer a don Víctor Raúl? mi padre su papá el viejo y todos los apretes siempre se hicieron y después hicimos vida con ya verde, chicos 4 o 5 años nos llevaban al partido yo recuerdo haber desfilado porque uno de los primeros de mayo estaba al lado de mi papá que era grande la multitudinaria manifestación haber estado en la casa del pueblo porque se hacían actividades siempre que era algo suerte en algún suerte sí pero naturalmente ahora ahora se está construido había había un juicio de afirmado era parte de lo que se ahora era parte de lo que se hacía actividades ¿y su papá es el primero que le habla de política? usted no es su papá era un reconocido líder sindical ¿en algún momento su papá le aconsejó que después consigues el camino? porque era certificado ¿no? no, no yo le diría lo que me habitué a los mataron cuando yo tenía 15 años claro no, a los conocidos mi padre en sus años de carcelería y de transmisión nos permitió pero muy pocas veces pero esas pocas veces grabaron intensamente intensamente grabamos su figura su trato su relación con los compañeros con los amigos entonces mi padre en ese sentido desde un comienzo por ejemplo nos enseñó a ser lugar como el rato izquierdo ¿no? sí, sí sí ¿no? y en realidad un poco ver por ejemplo con vista con mandartario que eran nuestros mandartarios y los homonía sin propiamente mayor argumento la idea un poco elemental de que nosotros por ejemplo defendíamos mejor ojo defendíamos mejor la justicia que los comunistas comunistas tienen un bien pero la justicia la tenemos mejor esa lo recuerdo así como porque nos llamaba un poco eso y llamaba la atención bueno entonces le digo y después pasa el tiempo y le digo para graficarle el amor porque es el amor a una causa el amor al partido recuerdo que vimos un poco antes que a él lo asesinara no le digo ocho días siete o ocho días la verdad no es la verdad no es preciso pero ocho ocho días mi padre nosotros vimos con la mochina a verlo después de pasar mil barreras logramos él estaba fieramente perseguido ya habían intentado asesinarlo claro y que era pues eso público entonces llamaba a mi hermana que la que el mayor fue un poquito que la consigna de pedirle a mi padre que se asilara o se entregara porque lo que le trataba era que salvara su vida claro y le dijo papito si tú no quieres ¿por qué no te asila? entonces él la respuesta que la recuerdo pero que en ese momento no le dimos eso o sea la procesado después de algún tiempo mucho tiempo después si no mira que la responsabilidad para que él le habían sido confiados eran en el Perú y que él tenía sus primas bueno y la otra ¿qué cosa es lo que le dijo? y le dio y le dio la pregunta entonces mi papá nos dio la época y nosotros como vimos que esa respuesta no era pues positiva para la acción que teníamos de que él porque teníamos un reconocimiento para que se exiliara teníamos entonces y al verlo de cartón que más llevábamos a su maleta en uno de los coches que nos llevaba entonces mi hermana le dio la boca la boca la boca le dijo papito y por qué no te entregas cae la guitarra sale mi padre y entonces mi padre nos tiró nos tiró nos tiró a los ojos nos hizo que me dijo solo los cobardes se entrega miren no 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 que lindo recuerdo solo los cobardes se entrega miren ya pasó mucho tiempo su papá su papá como estaba leyendo acá algo que escribió bueno yo ahí le digo no lo dirán fanatismo pero la vida es un poco eso como usted usted se que usted ama un poco también de presión de fanatismo pero hay una mezcla ideal de vida la nunca me se nos pudo igual la nunca me se nos pudo y yo lo he visto que se ha emocionado porque en algún momento usted ha seguido por esa tenda que seguramente su papá no le dijo esta es y no más bien con los cariños que le hacía como usted lo escuchaba con las personas que conversaba yo creo que su papá se se sentiró orgulloso también de haber tenido un hijo que continuó con esa lucha porque usted también ha hecho lo mismo que hubiera estado lograr su memoria claro eso una vez a mí me dijeron eso me dijeron un señor que ya murió también que era era un hombre que dedicaba a fabricar piano a mí la viene de pianistas de músicos y me dijo y me dijo que excelente que excelente caridad gracias entonces me dijo ha muerto tu padre va a ser bien complicado no te quiero mentir pero de ti depende que agrandes engrandezcas la memoria de tu padre que es difícil ¿no? pesa mucho usted que es un líder reconocido ha hecho mucho por el país también pero aún así seguro que la tarea todavía continúa por muchos años más y es por eso que usted está aquí hasta el final hasta el final y ahora sí entendió el porqué claro el amor que tiene uno a sus hijos seguramente quisiera durar para siempre ¿no? o sea durar físicamente también pero también sus fieles y sus fuertes convicciones pero para que dure uno es que dure un recuerdo claro y eso es lo mismo papá sí 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 podemos pasar unos recorros duros claro de pobreza hemos conocido los mandares hemos conocido la extrema pobreza años bueno pero yo nada comparable todas estas experiencias que las recordamos nada comparable a las que él nos tocó con estos gestos también de valentía de entrega y amor a una causa y eso creo que es idealismo ¿no? porque al final como dijo un poeta el de Greggos el de Greggos murió como un río al pie de su ideal sí muchos de los artistas de los líderes de los viejos líderes artistas vivieron y murieron como quisieron finalmente recordamos a Luis Alberto Sánchez el mismo Víctor Raúl Laya de la Torre que cuando fue elegido presidente de la asamblea constituyente cobraba un sol simplemente en forma simbólica y vivió en casa aprestada y vivió en casa aprestada es así que cuando él muere ahí en Chaclacayo me cuentan que la gente sincera la aprestada pasaba cuando estaba y tocaba en un homenaje a un hombre que hizo mucho por el país de repente hay mucha gente que no está de acuerdo con sus ideas pero siempre reconocerá él un hombre que amó al país y que hizo lo mejor para él y fue un hombre que creó les voy a indicar dos cuestiones que me parecen importantes más allá de las cuestiones concretas la conciencia la justicia social en el país respecto a la modernidad en relación a la justicia social él creó esa conciencia no se olviden que había una división muy profunda entre las clases que buscaba buscaba la justicia y otra cuestión importante es la responsabilidad histórica yo a las clases trabajadoras yo reasignó el papel el Frente Único debería encabezarse a sus propias reivindicaciones pero al propio tiempo también aquellas que corresponden al conjunto de la sociedad una sociedad que mayoritariamente carecía de igualdad de justicia de libertad porque estábamos bajo predominio de la solidaridad de la dictadura si hace un tiempo muy complicado lo que han vivido ustedes han sido momentos que recuerdan mucho la historia y ¿se acuerda qué recuerdos tiene de don Luis Alberto Sánchez? mucho mucho real era un humanista ¿no? un humanista pero un líder un líder autista un líder bueno uno de los escritores es más más bueno muy admirado lo que habíamos corto mencionaron los títulos los títulos tiene una excelente memoria también una valiosa pero pero no partía su posición de liderazgo ¿no? yo hago siempre preocupado por las cuestiones del partido siempre preocupado siempre siempre por el futuro del reconocimiento tanto a quienes a quienes autor de la geografía haya la torre y el apra y también haya la torre y antes haya la torre y el político y muchos trabajos muchos trabajos que recoge el pensamiento de Alberto en relación al rol al papel de la afra ¿no? yo creo que es un actor fundamental es un actor fundamental es un camino importante para conocer realmente el aspecto ¿por qué es que la afra no llega al poder antes? ¿por qué tuvieron que esperar tantas décadas para que bajo el liderazgo de Alan García Pérez llegue al poder ¿por qué no antes? ¿por qué fue bueno elegir por ejemplo al don Armando Villanueva del Campo como candidato a la presidencia de la república? muy buena su pregunta muy buena y quiero contestarla con la paz a los políticos que se ha ido incluso he sido actor he sido testigo testigo presidencial a ella dejó el camino listo para llegar si usted quiere al gobierno sí claro al gobierno al poder de cuando vino listo venció los dos grandes enemigos históricos que le impidieron al gobierno llegar al gobierno el primero el veto de la Cuarta de la Armada el militarismo antiafrica bueno la parte final la asamblea constituyente se hizo fundamentalmente por esta relación que haya construido muchos años de ser puentes de ser puentes de ver que no había esa enemistad con nada inconciliable entre los cristales la seguridad y el telapra completamente y la fuerza más pero además que él personal muchas veces hay un famoso el discurso famoso del veto de la que se impidieron que habiendo ganado las elecciones asumiera la presidencia de la república yo fui como le digo testigo o sea compartí con él la visita a los generales a todos que estaban en la actividad y el respeto de ellos de ellos ¿no? y que incluso algunos le decían jefe o sea él vence esa fuerza del veto que tenía crece y que estaba incluso en la imaginación de la gente y le decían oh no lo van a ver carlos no lo van a asumir y el otro era el diaprismo no se olvide la percepción de Aya cambia en la asamblea constituyente o sea se muestra su gran invocación democrática ¿no? entonces los dos las dos fuerzas negativas retagradarias ¿no? las dos que tuvieron que la presunida prácticamente Aya la dejó entonces es más Aya en todos los casos en todos los casos menos de los que nosotros corazón por la identificación con Aya incluso no lo decíamos pero que ahí era votando impediría que él fuera porque él prácticamente estaba no había ostensiblemente nada que impidiera que llegara a ser presidente de la República pero esta es la historia que creo que es interesante hacer ese fin sin llegar méritos obviamente a los compañeros que vivieron después de Aya pero es justo reconocer que el Dios lo llevó ¿no? hasta antes de pasar a la tierra prometida siempre se le dice se dice que uno de los grandes oradores que ha tenido el país y Latinoamérica es el señor Alan García Pedro pero yo he conversado con muchos y tuve el privilegio que me va a presentar a don Víctor Raúl ahí en la torre era impresionante no es un colaborador del primer nivel claro aparte de la oratoria que como arte como el museo como arte erocutivo aparte aparte en el caso de Aya había mucha profundidad de pensamiento crea usted cualquier discurso de Aya si tiene Aya era mucho concepto mucha creación Aya en realidad era insuperable tanto que lo reconocía moradores fabulosos por el Ava ha tenido moradores Sí, sí por lo cual Sovánez por ejemplo Sovánez que era un provocador que lo hacía hacer reír ignorar lo transportaba en cachorro en cachorro Sovánez Sánchez que era un de leite pero todos ellos se referían a Aya quien le daba la materia prima quien le daba el concepto Aya Aya de la torre y a ella de la torre le gustaba robiar telejones y nutrirlos o sea porque he escuchado eso ¿no? que siempre le gustaba la juventud y trataba de impartirle conocimientos de acudirle siempre decía que nosotros se estaba asegurando la vigencia del APRA como decía el APRA no se agota con esta generación con la tuya no se agota con la mía no hay que preparar para que haya para que haya conciencia hay que hacerlo conciencia entonces a Aya y existía mucho recuerdo por ejemplo en la círmula parlamentaria a Aya existía la círmula que demoraba 5 o 6 horas porque desfilaban lo que iban a presentar entonces todos los proyectos importantes desfilaban los presentaban los discutían y Aya manejaba ¿no? es que discide ese debate para que realmente conciencia por donde todos los retratos de que haya participado eran pues discursos que usted quiere como de claro no se si hemos podido ver y me ríe un poco cuando usted decía sobre claro los sustanciosos que eran los los discursos de Víctor porque es cierto lo digo yo no usted que Alan García Pérez es es más más histriónico ¿no? es más histriónico es orador es orador ahí está la diferencia no digamos más ¿qué cree que pasaría si don Víctor Raúl Aníbal de la Torre estaría vivo y ver lo que está pasando con nuestro país por ejemplo con Odebrecht con tantos temas de evolución yo diría ya hay obviación también donde decían hay que hubo el habla como el movimiento como una gran fuerza moral contra la evolución una de las ideas que guió la fundación del habla fue o se grafica en la frase de González Prada que donde se pone el dedo y en la raíz sale a la luz entonces ahí era veía veía en la estructura social veía que era un mal endémico hasta estructurar la corrupción entonces había que luchar por eso hayas en que existieran casos concretos de producción hablaba de la no restanción decía no solamente las que deben aplicarse la ley y hay que mejorar la ley sino la que debe aplicar el partido por haber traicionado la confianza del pueblo entonces creo que no se hubiera dado la que probablemente la entrevista tiene límites pero yo podía contarle anécdotas de la forma como haya venía venía se celaba la fuerza moral del partido decía pues para que el partido defienda no puede haber vida privada uno tiene que decir yo me recuerdo yo trabajaba en el puerto y lo vi comprarle un carrito entonces el viejo tenía que que agarra la vida a poquitos eran días que Jorge estaba deportado Jorge ya el viejo yo lo llevaba el viejo entonces recuerdo que le dije que me ven muy bien me dijo bronchito entonces me dieron al carrito lo dejé en el puerto y en el puerto que me está el carrito vamos a verlo entonces uno que bonito regresamos a la apertura y le dijo llame a Orfidio 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 Sagatti fue puesto un ego de la construcción de Tujío que me gusta llevar el secretario de disciplina el partido y le dijo Orfidio ¿no? ven como compró un chito ese cabrón entonces Orfidio le dijo no que me dijo antes de comprar un chito ya me dijo lo que gana cuanto más poco lo saqué por la operativa la operativa para él está muy bien y compó y entonces tiene eso pero lo hace para la fuerza moral mire es un detalle incluso cuando decían ya te he visto ya dos tres ternos estaba vigilante el puerto gana así mire era muy celoso pero además él la pobreza no se idolata hay que vencerla pero quien se diga a combatirla tiene que asumir un gran negocio tienen que que con el ejemplo de mostrar vocación identificarse con los pobres y eso lo hacía allá yo recuerdo que todo cuando fallece su papá obviamente deja un gran vacío usted a quien se acerca más como como para de alguna manera es muy complicado pero de alguna manera suplir la imagen paterna mire cuando estuve muy cerca de Ramiro Pelle es un ensayo político importante para la historia del país acá usted formó el frente democrático nacional que llevó a justamante el primero a la presidencia de la República y las relaciones con el equipo fueron magníficas con sus tímeras en realidad fueron unos grandes animadores y llevó a ser pues un líder realmente ejemplar un líder extraordinario del partido entonces estuve más cerca a él estuve muy cerca a mí en esos años le estoy hablando 14 15 años en la biblioteca de la biblioteca pero la biblioteca de por ejemplo leía a roman floran leía a brasser uno que tenía 12 años sí al ingeniero porque él me dijo hay que leer el ingeniero porque a ella le comentaba leía el ingeniero o sea fue la honoraria de donde le dio eso fue la calle de Ramiro que realmente era era un humanista porque a ella formaba mucho mucho empujaba a esa formación y a cada cual después llegaba a puntos muy largos como en el caso de Trey y luego con Armando Villanueva con Armando incluso la vida le permitió y el privilegio de estar preso y la portada y la portada y la portada con Armando también muy cerca con Armando pero fue la relación más estrella funcional por ejemplo yo recuerdo como Armando nosotros vimos también el absurdo era la dictadura de la Jolín que estaba atacando la línea en protección a las organizaciones que teníamos en el maquistero había primarias escutarias técnicas de Eucatoglidia entonces era necesitar modificar entonces estaba vivo Horacio Ceballos con el desempeño estaba Barrera a Placar que no teníamos mucho contacto con él y las conversaciones y las cosas con Armando y conmigo se llevaron adelante para formar el chute y Armando porque muy incumpli los primeros vean que el estilo y vean que los comunicados la declaración es un poco hay que estar en caso impronta entonces con Armando Cerca por ejemplo en ese tema y luego en los temas políticos partidarios a punto de que no estoy deportando ¿dónde lo deportaron? a México en México estuvieron bueno Lucho ha sido un deleite haber dialogado con usted usted está aquí en Arequipa por un motivo particular empieza mucho en San Blasado en un coloquio vamos a tratar los problemas internos y donde quiero destacar quiero destacar el trabajo de un gran gran colectivo de la gran arquitectura Norberto de António Antonio Latorre Antonio Latorre es gran amigo claro el ha sido con todo porque él maneja él conduce la célula Roy Soho y la Luis Nerelo Vega acabo de venir de una reunión con un dirigente de la CTP de Arequipa juntado con ellos tratando temas de la seguridad social respecto a la temática de los textiles y de los trabajadores textiles y de la industria con respecto a los actividades especiales hemos estado el tema de los temas nacionales de trabajo entonces hemos estado con ellos usted me hacía una pregunta con un nombre si le dije por Beto Laco que ya está trabajando con nosotros aquí de los activos y usted nombró también con gran respeto y con gran afecto lo recuerdo que agradezco que me permita a usted también es un gran afecto a esa gran a esa gran mención otra de las personas que también lo veía yo tomar su cafecito a media cuadra que era a quien usted ha mencionado Roy Soto claro uno de los grandes biógrafos que tuvo Victor Raúl de la Torre tuvo dos hijas con una amiga muy querida que se llama Delia Rojas Gallego que en identidad siempre nos escucha y nos ve hoy día ha habido nombres muy comunes como por ejemplo ha hablado usted de don Horacio Ceballo Gámez y su esposa la señora Amanda Patrón muy amiga de nosotros también siempre nos escucha de sus hijos ahora uno de ellos congresistas yo le digo mucho gente Horacio es poeta y fuimos para estar en el estado juntos y estudiamos antes como le acabo de contar con Armando Sí, sí nos contó eso que es interesante bueno como habrán podido ver podríamos conversar todo el día porque tiene unas anécdotas exquisitas don Luis Negrello pero desgraciadamente la hora nos ha vestido entonces hoy día hay un coloquio un conversatorio aquí en el partido que quede en San Lázaro Están invitados y por supuesto si nos acompañan vamos a hacer lo posible a mí siempre me ha gustado esa elocuencia de los afristas esto es realmente maravilloso escucharlos tuve la fortuna bueno yo no tengo por qué escuchar más tengo bastantes amigos y familiares afristas y me llamaban ahí al partido del pueblo ahí nos íbamos con mi tío Jorge que era músico mi tío Juan José que fue profesor de la Vía Real y me llevaba y yo me quedaba pues este agonado escuchando a esas mentes tan lúcias que yo las veía solamente por televisión o por periódico y escucharlos hablar especialmente era realmente exquisito don Lucho ha sido un honor haberlo tenido aquí esperemos que nos vuelva a visitar en cualquier momento las puertas del canal de la radio del grupo del diario tan abiertas para usted muy agradecido muy bien quiero terminar con esto que me parece muy interesante hablando sobre su papá dice Negreinos fue un luchador sindical del temple de Arturo Sabroso Juan Guerrero Inter Fausto Nalbarte Samuel Ríos Samuel Vázquez Fausto Posada Juan Pérez estirpe difícil de igualar reunían cualidades que difícilmente difícilmente podrán ser igualadas permanecieron fieles a sus deberes de clase y de ideología dieron la vida para perdirlos si no hubiese sido por ellos no se habría constituido el frente único de trabajadores manuales e intelectuales que con allá de la torre de la cabeza estructuró el alma ninguno de ellos desgraciadamente excepto Negreinos dejó quien siguiera sus pasos obligando a la difícil tarea de superarlo en prensa árbol para nosotros se recuerda de Luis Negreino Vezas se confunde con nuestros mejores años de lucha formábamos parte de un frente compacto fraterno sacrificado y purnazo que del recuerdo de su trágica viviencia vital renazca un empeño semejante de hazañas paralelas que del recuerdo de su trágica semejante de su trágica que del recuerdo